Que hable de mí, que hable de mí, eso no me importa Que hable de mí, que hable de mí, eso no me falta Estoy dichando de un corazón que no soporta Mejor para que mi hija me hablara Tenemos que hablar de mujer, de alguien dejar unas cosas en claro Que no te guste, tienes que entender Conmigo que me estás haciendo mucha falta Me da tanto la chucha de amor Sin chocar con tu alma, me duele Hey mi gente de Andalucía, muchísimas gracias por el apoyo, por el calor, por esa buena energía Espero que les haya gustado mi concierto, les mando muchos besos, muchos abrazos Espero regresar y les mando muchos besitos Yo soy Franci, la voz popular de América Tecnofils Producciones, compañía audiovisual Síguenos en las siguientes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Como Tecnofils Producciones